¿Qué es el laboratorio de genética del Centro de Investigaciones Regionales? Así como factores de riesgo para la falta de respuesta a los tratamientos que reciben estos pacientes. La diabetes mellitus de tipo 2 es una enfermedad que es una enfermedad crónico-degenerativa que se caracteriza por una hiperglucemia, esto es, una elevación de las concentraciones de glucosa en la sangre. Y también con falla en la acción y en la secreción de la insulina. Hay factores que lo ocasionan y que pueden ser factores genéticos como son, sabemos que la herencia es un factor genético para la diabetes. También el componente étnico y se ha descrito que el componente étnico maya es un factor de riesgo para diabetes en nuestra región. También hay otros factores genéticos que se están estudiando como los relacionados a la obesidad, a la resistencia a la insulina. Gracias. 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 Gracias.